Más de cuatro meses han pasado desde que la Municipalidad de Tacna ordenó el desmontaje de antenas de telefonía. Estas habían sido colocadas sin autorización municipal, además que la instalación fue prohibida desde el 2009. Nosotros vamos a salir al campo a ver en qué situación están estas antenas. En base a esa información vamos a llamar a la parte ejecutiva. ¿Para y con fiscalización? ¿Cómo fiscalización? ¿Para cuáles son las sanciones? ¿Para estas empresas que obviamente están incluidas? Hay multas, hay multas. En este momento no les puedo precisar exactamente las multas, pero sí no deben de funcionar. Y hay varias que hay en la ciudad sobre este caso. Para ello, esta semana la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Servicios a la Ciudad realizará un operativo para verificar si estas antenas fueron desinstaladas. Claro, en el distrito de Tacna, porque respecto al distrito de Gregorio Albarra Simbe, es su propia municipalidad, igual Alto Lealán, en el caso de Tacna, es distrito de Tacna. La regidora Florinelde Escobar preside la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Dicho grupo de trabajo no ha recibido ningún expediente en lo que va del año. Bueno, no ingresa ningún expediente desde que se instaló la comisión. Según la regidora, hasta la fecha no se han tratado los reglamentos del uso del Teatro Municipal, del Parque del Niño y de la Piscina Olímpica. Estos expedientes permanecen en el Ejecutivo Municipal desde hace dos años sin ninguna novedad. Gracias. Gracias. Gracias.